No vamos, es un mille No, no, no Otro más atrás Ya hay que rotar, ya hay que rotar Siguiente 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 Otro más derecha, derecha, buena, buena, buena Dos derecha, dos derecha, dos derecha ¿Qué pedo se me apagó? ¿Qué pedo? No mames Derecha, 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 desmachinal ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Izquierda, izquierda, izquierda y derecha, no mames No mames, qué pedo Ahí no toma ¿Se... me escucha skinbox? Derecha, derecha, se mató, se mató arco, se mató arco Qué mierda, qué mierda Tiene spawn, tiene spawn No escucho el juego, vale ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿El Eifer? ¿Eifer en mi canal, güey? ¡Hala verga! Si se dice I love you too, ¿no? No, no, dice... Eifer dice que eres chingón Second traductor ¿Pides mucho, Dani? Oh, sorry con mi inglés ¿Qué pedo? Oh, su madre Bestia, güey Verga Hola, verga Thank you, Eifer For the... Ten subs Thank you, Eifer I love, bro Verga, güey Verga, de mono Habla en inglés Es que no sé inglés, cabrón Thank you, Eifer For the... Ten subs, bro Los de Tadani te están viendo El pueblo Me ponen nerviosos, oculeros ¡Vamos! 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 Contactos ¡Vamos! Friendly air strike incoming Recon standing by UAV Recon standing by UAB Recon is standing by Friendly shock RC is ready Ready for GMA UAB Counter UAB is up UAB online Be careful Enemy sword Sniper! ¡Vamos! ¡Vamos! Sniper! Tv 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 Hola, chicos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Bueno, el día de hoy les quiero traer partidas que me habían pedido desde hace mucho. Pero, por tema de servidores, o lo que sea. Realmente, era casi imposible, pero hoy por fin les podemos traer partidas contra Aifer. El máximo creador de contenido de Call of Duty Mobile Por fin lo emparejamos en unas partidas, en bastantes partidas Y bueno, hoy les vengo a traer esas partidas Primero que nada, quiero agradecer a Eifer Porque en el transcurso de todas estas partidas, chavos Eifer entró a mi canal, me donó suscripciones Me dijo que mamaba, que buenas partidas, que GG y todo Y no sé, de verdad me siento muy muy contento Le pedí permiso incluso para subirle unas partiditas Dijo que sin problema Y de verdad, no sé, me siento muy muy contento De que el máximo creador de contenido de Call of Duty Mobile Se haya dado el tiempo de pasar a mi canal Que vamos, incluso estuvieron hablando ahí en el stream de Vaguez Eifer, estaban hablando bien de mí y cosas así Ahí van a estar viendo clips y todo, chavos De verdad, no sé, me siento muy contento por esto Lo siento como un logro más A pesar de que, digámoslo así, perdimos un montón de partidas Llegamos a ganar unas, pero a pesar de eso Realmente me siento muy contento por ese día Por haber enfrentado Y ahora, bueno, les voy a platicar un poquito De cómo sentir estas partidas Primero que nada, Eifer estaba en el servidor de NA No sé si sabían que estaba buscando top Bueno, el chiste es que se fue a los servidores de NA Con un equipo bestial, bestial, bestial Lleno de jugadores pro-players Aclaro, pro-players son los jugadores competitivos Estaban jugadores clasificados a la fase 5 No llevaba cualquier equipo Llevaba un equipazo, de verdad Un equipazo Jugar contra Eifer, la verdad, me gustó Realmente, digámoslo así Que no creo haber jugado contra Eifer Digamos, en su máximo nivel Puesto que él estaba en los servidores de NA Sus MS, obviamente, se iban a subir Estaban jugando un servidor que no es el suyo Yo también no estaba jugando, digamos, en mi servidor Pero no iba tan alto de MS como él Pero lo que sí puedo decir es que El equipo de Eifer, de verdad Unas bestias Me costaba matarlos muchísimo También tema de ahí, de internet De MS Que ellos llevan fibra óptica Yo no Pues siempre ayuda Que ellos me bajaran mucho más rápido De lo que yo les metía balas Y me costaba un chingo matarlos O sea, Eifer se fue Negativo varias veces En varias partidas En donde destacó mucho Fue en B&D Pero en las demás, en los respawnos a dominio Y punto caliente Le costaba mucho Me imagino que por tema de vencias Y así también A mí, yo también me fui negativo En bastantes de ellas Pero aún así Sacamos unas buenas partidas Ahí para atraerles al canal También les quiero platicar un poquito El contexto de De cómo inició todo esto Les había grabado un contexto Pero se hizo un video muy, muy largo Entonces lo voy a resumir Muchísimo Aquí la verdad Muchas personas vieron esas partidas En el directo El chiste es para los que no saben En las primeras partidas Tuve unos problemas inmensos En cuestión de técnicos Se me pagaron los monitores El sonido La capturadora Cámaras E incluso tuve que grabar Con la handcam Digamos la pantalla Porque era la única forma En que podía grabar Esas partidas Contra Eifer Era digamos De las pocas oportunidades Que tenía Y digamos lo hice así Ya después Cuando pude solucionar esto Pues ya se grabaron Varias partidas Que ahí van a estar viendo Voy a subir dos videos En cada una Una donde ganamos Una donde perdemos Perdimos la mayoría De las partidas Pero aún así Me voy contento El equipo de Eifer La verdad Mis respetos Unas bestias Eifer yo creo que era De los que menos Trabajo me costaba matar Y también Tetillo Bueno él sí Nos estaban chorizando Pero también Le entraban fácil Las balas Pero se entiende Tanto Tetillo Como Eifer Estaban fuera De su servidor Yo también Entonces solamente Decir shows Que me gustaría En algún momento Enfrentar a Eifer En igualdad de condiciones Eso va a ser muy difícil Pero la verdad Me gustaría Yo sé que Eifer Voy a dar muchísimo más De lo que se vieron En esas partidas Pero ojalá Algún día Podramos enfrentarlo En igualdad de condiciones Y bueno Estas partidas De aclarar Todos que no son Para toxiquear Ni nada de eso Eifer estuvo de acuerdo Que subiera Una de estas partidas Entonces bueno Los streamers Todos lo tomamos A diversión las partidas Estuvo muy bueno Ese directo Y bueno Nos vemos en un siguiente video Chicos Díganme que piensan Cuídense mucho Y ahora sí Bye No hay nada de Quiero ver Quiero ver Que no cambie Traten de cambiarlo Traten de cambiarlo Medio tocado Me, 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 me No hay nada de UAMI encontrado. Seguimos para el lead. Destruyó el enemigo UAMI. Hemos tomado el lead. Nosotros hemos capturado el hardwood. Contact. Contact with enemy. Tied for the lead. We've taken the lead. Contact. Angle down. Grenade out. Contact with enemy. I'm hurt. Reloading. Enemy in sight. Get back up. I'm hurt. I'm hurt. Cargan. Estoy muteado otra vez con el King Wax. Vale mucho. Ahora es que ya lo puedo escuchar. Hardpoint identified. Friendly air strike incoming. Hardpoint locked down. Friendly swarm activated. Hardpoint. 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 Hardpoint contested. Hardpoint lost. Airstrike is ready. Hardpoint is ours. Enemy contact. Hostiles have the hardpoint. Friendly air strike incoming. Hardpoint locked down. Hardpoint. The Spaces are going to kill me. The Spaces are going to kill me. Next. 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 Nice. 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 Tangle down. ¡Suscríbete al canal! ¡Sin usar las rachas de Percy, güey! ¡A huevo! Güey, no mames, qué diferencia de jugar así ya como estaba jugando hace rato, güey. ¡Qué diferencia! Ya activo estas madres y estas madres. ¡No mames, ahora qué pedo! Ahora ni siquiera mis cámaras quieren jalar, güey. ¡No, güey! ¿Ahora qué pedo? ¿Hasta mis cámaras dejaron de funcionar? ¿Neta? ¡Güey! ¡Qué pedo! ¡Ay! ¡Me caga! ¡La verga! ¡Me caga la verga! Güey, justamente cuando encontramos estos güeyes bien pinches tryhards, me dan problemas técnicos de todo, güey. Lo que nunca me dan problemas de todos. ¡Qué diferencia! ¡Güey! ¡Sí, qué diferencia! O sea, ni siquiera... Ahora ni siquiera mis cámaras quieren jalar, güey. ¡Ay, Dios! Me caga la verga. Ya me emputé, güey. Ya me emputé, güey. Muy bien. Con uno. Entra el Discord, ¿eh? Este... Y todo lo por equipos. ¡Qué mamada! Es mexicano. Team Deathmatch, ¿eh? No se regalen No se regalen No se regalen No se regalen No, larga Muerto Define aún Una hiper, larga, larga, larga Arriba de maderas De abajo ¿Dónde está? ¡Fighting! 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 ¿A dónde está? ¿Fighting, ¿fighting? ¡No, Fighting! ¡Fighting! 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 No, pero... Abajo Metal! Se va para arriba Metal Tuvo Torre Puro Metal ¿Copten? Uro Metal Troca, se le dijo a abajo Metal Él es la actividad con radar Bueno No tengo más rampa, ¿eh? ¡El otro más tune! ¡Túne! ¡Túne! ¡Un tiro! En trailer No, en camioneta De túnel Perro Seguen utilizando radar Si Trailer, trailer, trailer Trailer, trailer 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 Se quedó a tocar y sin morir No, no Responemos, responemos, fighting Ahí uno en P1 Llegalo por la espalda, Socks Llegalo por la espalda No, pero qué Ahí uno, Américas Ahí uno en P1 Ahí uno en P1 Ahí en la... buena, buena Ahí uno en Américas Hasta atrás, hasta el fondo Se está acostando Ahí uno en P1 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 Buenísima El perro El perrito El perrito está buggeando No le entran las balas a veces Sí A veces se buggea Vamos perrito, vamos No le entran las balas a veces No, la izquierda está atrás Se está atrás En Fin Entraeraz 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 Oh mi madre Vengan, te acompaño Ven Hasta baños Ven, camus No, camos, camos, camos. No busquen, no busquen. No, 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 no se desesperen. No se desesperen, si no busquen. No, barril, barril. No, barril, barril. Morito el arco, morito el arco, morito el arco. Barril, barril, barril. Hey, todos en trailer, todos en trailer. No, arriba madera. Arriba madera de sniper, eh. No den pick. No vayan por hook, no tampoco. Yo cuido barril. No den pick, no den pick. No, no. Ganamos por tiempo. No, pero. Si tengo que ganar por tiempo, ganamos por tiempo. En trailer. No, no piques ahí, Kingbox. Hay uno sniper. No, larga, 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 ups. Sorry, sorry. Están con el radar en larga, eh. Vamos ganando. No piquen, no piquen. Vamos a trailer. Vamos a trailer. Tengo uno acá. Uno aquí en medio. Torre, 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 torre. Avienten la granada si pueden. Continua. 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 Si, si, si. Entra el rey. Tengo estas. Tres. Entra el rey. Bastante. Otro, otro. Pucha uno, te apretas uno. No, américas eh. No, perdón. Hey, campeen, campeen, campeen. Eh, trocásele, trocásele, trocásele Aquí está afuera tu don Perda No, 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 no Wait, wait No, 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 no Hey, why don't they search? Sorry, sorry, sorry Hay uno aquí, trae Buena, buena, no Entra ahí los... Están bien, ven, ven En la esquina No, no, no No, verga Buena, buena, buena Por una, wey Nos empezamos a desesperar, wey Empezaron a piquear, wey El, el clavo La piste de la noche Se cae bien, trae Perga Bueno, como que buena Si perdimos Estuvo buena, estuvo buena Aunque se haya perdido, estuvo buena la partida Prefiero una partida así que en B y D, wey La neta Nice, regale un chego de kills Nice Regale un chewing ens